¡Adiós! ¡Pero recibir a... ¡Ober! 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 ¡Totalmente exasentado! ¡Felizísimo, Ober! ¡Más vendido, bien! ¡Ober, Ober! ¡Más vendido, que habrá, yo tengo luchero! ¡Aplausos! 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 ¡En el centro y con ustedes, el poderoso Rona! ¡Qué buenas presentes! ¡Tú bien y todo el tiempo de los primeros que hemos construido! ¡Los dos de mi hijita! 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 La jornalizada verde, la jornalizada de Bala La jornalizada verde que está ahí. ¡Los dos de mi hijita! ¡Los dos de mi hijita! ¡Vamos! ¡Ahora pasamos, ¿no? ¡Ahora sí vamos! ¿Ustedes es el cual leh? ¡El tercer contrincante de esa noche amenaza! ¡El perro Salva! ¡Los dos de mi hijita! con ustedes y ¡Vamos! Damas y caballeros, niños y niños quiero presentar para quienes no reconocen, yo soy el futuro de esta empresa, el futuro campeón y quiero decirles que que vengan, muchachos gente de afuera esos dos son de afuera y yo tranquilo, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo hay un gran mensaje de Rana quien ganó su maletín que ganó el fútbol día 6, diciembre del año 2014 su maletín contiene su oportunidad por el título que puede hacer cobrada en cualquier momento cuando ganó el fútbol y la cantor y suena la campana pero segunda tripla amenaza entre el pinto Owe y Rana y el fútbol y el fútbol y el fútbol La fuerza de la trampina de Bowen Osayta, Rara va a las cuerdas, vuelve una vez más Se va a las cuerdas Uy, corazón de Matiola Ahí está rápido, mirando el torniquete de Bowen Está enfriando la Sorrana Se me va a hombre El tío, el castigo rato, está pegando Y Santito, el público El público está convenciendo a este Bueno, no puede ser el ganador de pedirle a mi casa No, no puede ser el ganador de pedirle a mi casa No, no puede ser el ganador de pedirle a mi casa No, no lo habla mucho de Blue release El tabato de mágico es para decirle alboros Coño mal el Rar No, no lo vive Caño mal el Rar Se puso la mochila, se fue al suelo, castigó A mi chico Ganja su madre al vehículo El público está series de raro Aplausos Aplausos ¿Por qué? Y yo puedo vivir un poco de lotes, un poco de lotes, otro tengo que hacer por el dos, ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo, a ver, lo que que está ahí con las otras dos señores... ...el ocho, no distancia de nada... Bienvenido, la gente tiene nada. Un poco contados, subiendo... Susana. Susana de verdad jajaja Oh Así se da la Pacha entonces ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Oh! ¡Por supuesto que suena la pestaña! ¡Oh! ¡Tierta el aire ahí! ¡Oh bueno Prana! ¡Montra el dedo! ¡Vamos a ir al rey! Uy, los campeanas un es el jugador ¡Oh! 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 ¡Aquí mi querida muestra quien va a ganar! ¡Aquí te quiero haciendo ganas! ¡Solamente vos! Parece que va a tener una pena la tele que tiene que tener una pena la tele ¡Todo el final lo va a emitir en final! ¡Rompeó el chanchito! ¡Pero vale la pena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hele quien se saca la memuca! ¡Das Build Aaris! ¡Wow! ¡Están waving Te shellas! ¿El piquito lo muevió? ¡Sí! ¡Si qué! ¡Oh! ¡Ahí va a limpiar! ¡Gracias a todos amigos! Le quedo un pesito botado a ese bebé se quedó muy bien y no había que seguir por eso el bebé quedó un bebé uff, como 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 un bebé echando el resto uff, como un bebé se va agarrando, esta esperando uff, como un bebé suplex uff 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 air uff hay esta nuestro arbitro uff uff le cantió una espalda las piernas, las piernas, las piernas, las piernas, las sentías, mira voy a plaza mira cuento, uno, dos tres, 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 tres. Lo importante es que ustedes tienen que estar con la voz. Cone la abancha, las gaseñas, los movientes. El público siempre despista que está en la voz. Está en la voz. Nunca pensaste que te despido. La Fala, la llegada no está con él. ¡A konz Piro! Mira, mi amor. Mira, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¿Pero qué vas a hacer, mi amor? ¡Ah, me lo sé! ¡Mirón, llorante! ¡No, ya no! ¡Se desengedió, mi amor! Lo hacía para la línea de chicos, seré muy bueno, el pico en des cheerful, el chocante, el próximo, los chocantes. ¡No, ya no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No a punto de agarrar, la pierna! ¡De lo pobre, hombre! ¡Ay le tu leo, no a punto de agarrar ¡Tres límites! ¡Vamos! Se hayan tiempo, ahí hay un gato, del agarizamiento, del empiezo, el invito y el evento de ese frío de cada persona que le viene